Según el último reporte de parte del ministro de Salud Aníbal Cruz, se registraban 7 personas fallecidas y 115 casos confirmados por el COVID-19. Con 8 casos, 4 en Potosí y los departamentos de Chuquisaca, Pando y Tarija, con un solo caso cada uno. Que en Santa Cruz se han registrado 5 nuevos casos, todos de contagio local, de los cuales 4 son mujeres y un varón, entre las edades de 29 y 52 años. Además, un resultado de control de un caso positivo importado de Londres que dio negativo a los 15 días. Por otro lado, La Paz deportó dos casos nuevos de pacientes de 62 y 57 años y un caso nuevo en Potosí. Sin embargo, en horas de la tarde, el Servicio Departamental de La Paz confirmó el cuarto deceso de un hombre de 50 años. También informó que existe un cooperativista minero sospechoso y que se espera los resultados del laboratorio de Inlaza. Hasta el momento suman 8 personas fallecidas y 117 casos confirmados.